La educación es la base de todo pueblo, el desarrollo de todo pueblo parte de la educación, de la formación y por supuesto la seguridad se ha iniciado también un proceso distinto de formación, de capacitación hace un tiempo y ser parte de que en la provincia de Misiones, como hace muchos años se inician las clases con normalidad es también muy importante para todos nosotros, como dijo un amigo mío hace un tiempo y lo parafraseo el inicio de clases como el inicio del año para todos, así que muy conforme en participar aquí de este acto tan importante aquí en San Pedro, muy contento por este inicio de clases y porque Misiones sea una provincia que hace mucho tiempo el inicio de clases es una normalidad. Ministro, ¿los policías ya comenzaron con su capacitación universitaria este año o falta todavía para el arranque? No, comienzan también en esta fecha ahora, hoy mismo, con ese nuevo proceso de formación que incluye tanto policía como servicio penitenciario, que es una universidad, un instituto universitario que da dando sus primeros pasos, ya ha acontecido un año de este inicio formativo estamos muy conformes y expectantes corrigiendo errores, esto es así, prueba o error pero con ese proceso y ese trance de iniciar algo para mejor y para superarse y para que todos nos superemos y veamos los resultados en mediano y largo plazo. ¿Cómo está la gestión con la Ministra de Nación, la Ministra de Seguridad Sabina Frederick? Digo, ¿la provincia de Misiones también va a pedir apoyo logístico, materiales, patrulleros o no es necesario? No siempre es necesario, el recurso económico es una demanda constante de todas las provincias la provincia de Misiones también hace su demanda porque creemos nosotros como provincia la provincia de Misiones tiene un tiempo de un reclamo a esta parte, de una postergación lo digo entre comillas, histórica por su posición geográfica, porque es la octava economía del país y recibe como si fuera la 18 y ese reclamo se manifiesta permanentemente. La Nación es una entelequia y va cambiando los gobiernos, nosotros trabajamos con los diversos gobiernos en este caso, tu pregunta con la Ministra Freya, es muy buena la relación, ha venido 3 veces a la provincia de Misiones y eso habla de un interés por la tierra colorada y por cómo es el trabajo que se realiza aquí, tanto de fuerzas federales como de la provincia. Está bien, Ministro, tenemos que acostumbrarnos a que cada vez hay en las ciudades específicamente cámaras por todos lados para cuidar la seguridad de la gente. Cámaras para controlar el tránsito, pero también cámaras para controlar los hechos de inseguridad propias. Las cámaras de seguridad son para prevenir, las de tránsito también son para prevenir, para que la gente no se mate más en las rutas, no se lesione más en las rutas, en los caminos, para que se respeten las normas de tránsito, fundamentalmente es eso, respetar las normas de tránsito. Y la tecnología, que hoy es una constante en la vida diaria de todos nosotros, también tiene que estar cercana al cuidado de las personas, a la prevención de la seguridad y al trabajo que realizan las fuerzas de seguridad de la provincia. Hay gente que se queja por las fotomultas en los semáforos, dice no tiene cartel. El cartel es el semáforo. Por supuesto, es tan sencillo como que un homicida haga como defensa que aquel que fue a quien mató no tenía un cartel que diga no me mate, ¿no es cierto? Bueno, las normas están para ser respetadas. Cuando nosotros sacamos un carnet de conductor, nos dan la ley de tránsito que hay que estudiarla. Entonces, si uno estudiara la ley de tránsito y respetara esas normas, no tendría ningún inconveniente. Y le puedo asegurar que no hay un solo argumento para quejarse del uso de la tecnología para la prevención. La única manera de lograr que eso funcione o que no funcione es respetando las normas de tránsito. Si uno no pasara el semáforo en rojo, no tendría por qué tener problemas. Porque yo le tengo que advertir que hay un semáforo en rojo si el semáforo está en rojo. Es irrisoria la...